He hecho que una vez que pudieran venir, estaría de acuerdo los funcionarios, pero ahora al pleno del Congreso del Estado. O sea, algo que he comentado que vamos a revisar en la Junta de Coordinación Política para poder hacer un plato. Deberá haber también en este acuerdo, si es que se da un acuerdo de civilidad de todas las froncadas. Bueno, yo hasta ahorita voy a reconocer que civilidad ha habido en el Congreso. Es más, cuando se dice que han venido algunos secretarios, creo que valía la pena enterar. Que han estado casi todos los secretarios. Ha estado el secretario de Finanzas, dos, tres ocasiones. Ha estado el secretario de Obras Públicas, en más de cinco ocasiones. Ha estado el secretario de Salud, en más de tres ocasiones. La secretaria de Educación, el secretario de Desarrollo Agropecuario, Polestar y Pesco. La secretaria de Medio Ambiente, la secretaria de Turismo, el secretario de Desarrollo Económico. El secretario de Comunicaciones y Transportes, en más de tres ocasiones han estado los funcionarios del Estado. Y hay, en todo momento, respeto y civilidad en las reuniones que se han presentado. Han sido reuniones en comisión y han sido también reuniones en las que el modelo de la misma reunión se ha respetado. Yo creo que ha servido para que ellos puedan informar de manera puntual los avances, el trabajo que se viene realizando en cada una de sus dependencias. Sin embargo, lo que dirían los diputados de la presidencia es que en el entorno no lo pueden ser. Lo que valoraremos. Primero pedían que vinieran a comisión, ahora quieren que vengan a pleno, lo valoraremos. ¿Entonces? 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 Mira, no voy a entrar a detalles. Yo lo que considero es que los funcionarios públicos tienen que venir a hablar de los avances, del trabajo, de cada una de sus dependencias. Durante estos casi dos años de la legislatura lo han hecho, lo han hecho los funcionarios públicos en todo momento. De hecho, la semana pasada en la biblioteca estaba reunido el secretario de Obras Públicas con los miembros de la Comisión de Obras Públicas tratando un tema en particular que refiere a obras públicas en el Estado. Y de esa manera lo han hecho todos los secretarios. El que vengan a comparecer con la luz del gobierno, quinto informe, pleno, a comisiones, bueno, es algo que vamos a revisar en la Junta de Coordinación. Bueno, yo no lo considero un cambio. A ver, en legislaturas anteriores han venido los secretarios en pleno, en otras legislaturas han venido los secretarios a rendir un fondo ante la permanente, de manera pública y sesión abierta en esta legislatura, vuelvo a reiterar, han venido en más de una ocasión casi todos los secretarios del gabinete.